Violento robo y envenenamiento de animales en una quinta. Días atrás a la 0030, delincuentes irrumpieron en las casillas de la comunidad de productores agrícolas que vive camino a la ruta 6, sobre la calle Héctor Cámpora. Estaban vestidos de negro, portaban armas de fuego e irrumpieron apuntándolos, pero rápidamente les ordenaron que se tiraran al piso. Sujetaron de los pelos a una mujer, la arrojaron al suelo y pedían dinero. Buscaban dólares que no había, luego amenazaron con lastimar a la hija menor. Los tuvieron retenidos hasta las 0030 con amenazas, gritos, culatazos y otros golpes. Revolvieron esa casa y continuaron por las demás y ataron a las víctimas con alambre. Se llevaron dos camionetas Ford F-100 y una Citroën Berlingó, electrodomésticos, teléfonos celulares, garrafas, ropa, calzado y demás pertenencias. Una de las víctimas indicó que eran 6 u 8 delincuentes y envenenaron a los perros, lo que provocó la muerte de ellos y de aproximadamente 10 gallinas, informó el medio de La Posta. Al día siguiente se esperaba una reunión con autoridades. Motochorros asaltaron a una mujer en Agua de Oro Fue hace días a las 4 de la madrugada en la esquina de Rivadavia y Corsini. La víctima, Verónica, tiene 38 años y caminaba por la calle Rivadavia hacia la esquina con Corsini, donde la esperaba su amiga con el hijo para ir hacia el acceso oeste a tomar el colectivo. Cuando llegó, dos motochorros a bordo de una moto 110 centímetros cúbicos, que le faltaba la parte de adelante, la abordaron a mano armada para robarles. Mi amiga salió corriendo a pedir ayuda, a mí me empujaron y me tironearon de la mochila hasta que se rompió y cayeron mis pertenencias al piso. Fue muy violento todo. Tomaron mis cosas y se fueron en la moto para el lado de la Escuela 7 de Parque Rivadavia, comentó. Y agregó, mi amiga volvió un rato después con gente, que los andaba buscando porque aparentemente le habían robado a alguien más. No se puede ir tranquila a trabajar, necesitamos más seguridad. Dos semanas antes, motochorros asaltaron a dos mujeres en la misma esquina, informaron desde el medio de La Posta. Buscan declarar a nivel local y provincial la emergencia agropecuaria en el distrito. La iniciativa supone una asistencia a los productores a nivel de alivio fiscal y otras cuestiones. Durante la última sesión, el Consejo Deliberante aprobó el proyecto de resolución que manifiesta esta necesidad. Fue elevado desde el bloque Juntos a través de su presidente Darío Kubar. En el texto, manifiestan que se debe al estado de sequía que afecta a las explotaciones rurales pertenecientes al partido de General Rodríguez, las cuales comportan el estado de emergencia y o desastre agropecuario, y que causan daño económico y ecológico irreparable, tanto en la actualidad como a mediano plazo. Seguimos acompañando el sueño de la casa propia. El Intendente Mauro García participó días atrás de una nueva entrega de créditos del programa Casa Propia, línea construcción para familias rodriguenses. Junto al Secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Mayotti, continuamos trabajando para garantizar el acceso a una vivienda digna para nuestros vecinos y vecinas. Para inscribirse o consultar más información acerca del programa Casa Propia, ingresa en www.argentina.gov.ar barra habitat barra casa propia barra construcción. Informaron a través de las redes sociales del municipio. El distrito recibió 500 pases libres multimodales. Serán entregados a vecinos y vecinas rodriguenses que podrán viajar gratuitamente en cualquier medio de transporte público de la provincia. Esta herramienta, dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense, está dirigida a personas con discapacidad o bien que hayan sido trasplantadas o estén a la espera de su trasplante y se puede gestionar a través de la acreditación del Certificado Único de Discapacidad, CUD, o la credencial INCUCAI-CUCAIVA. La actividad se desarrolló en el marco de una entrega de 2.000 tarjetas a Moreno, Pilar, Luján y La Ciudad. El concejal Manuel Anixen acudió días atrás en representación del Intendente Mauro García para recibir las credenciales de parte del ministro Jorge Donofrio. Para mayor información o para iniciar el trámite de solicitud del pase libre multimodal, podés acercarte a la dirección de discapacidad, que se encuentra en Avenida España y Sarmiento de lunes a viernes de 7 a 13, informaron desde la comuna.